Si Señora Tengo Tengo Y ahora si a la puerta Esa ya de la puerta Ok Ahí pasa donde ¿Cómo se llama señora? Sí Carolina Carolina Entonces está segura De que usted autoriza Determando la puerta A la puerta Para sacar autos Está conciente ¿No está segura? Una barra Una barra, miren con la que está ahí Queda hacia la puerta Una puerta para arriba ¡Arriba! 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 No, es que ya tienes una barra Para entrarle La barra La barra ¿Se escuchó donde dijo ahí a capitalizar? Ok.